Toda rabah, Abba Kadosh, Toda rabah, Abba Kadosh, por el gozo que nos hace exaltarte, Toda rabah, Toda rabah, Toda rabah. Baruch Hashem, Yauch. Aleluya. Y si, Anin, lasot el pilar. Baruch Atah Adonai, Eloheinu, Melech HaOlam, Beshin Adol Yashu HaMashiach, Ledaberu HaKudis. Lod, Avermelidadam, Beshin Adol Yashu HaMashiach, Toda rabah, Omen, Beomem, Shebe Bakashahim. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quejilá, Congregación Hanabes Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Bendito es el Abacadus. Vamos a continuar con el estudio de Shemot, Éxodo, y vamos a abrirnos a Tanaj en Shemot, capítulo 31. Vamos para allá, Amados Sahin, a Shemot, capítulo 31. Cuando lo tengan, me dicen un Omen, y nos gozamos todos. ¡Aleluya! ¿Ya lo tienen, Amados? Amado Ah, va a seguir leyendo hasta el 4, nada más. ¡Omen! Habló Yahweh a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado del Ruach HaKodesh, Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para invertir diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Hasta ahí, nada más. ¡Aleluya! He llamado. Mira, dice Yahweh, habló a Moshe, diciendo, mira, yo he llamado por nombre. Fíjate muy bien, por nombre, he llamado por nombre. No quiere decir, porque parecería un pleonasmo que dijera, la Tanaj, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. Si está su nombre, porque entonces la Torah dice, yo he llamado por nombre. Si no más bien, anoten el 31.2, he llamado por nombre es igual a, quiso decir, digamos, que lo designó, lo designó Yahweh, lo designó Yahweh. Cuando dice en la Torah, he llamado por nombre, en este caso, es igual a que quiso decir que lo designó, lo designó, no, lo llamó, lo apartó, bendito es en la vaca 2. Porque si no parecería un pleonasmo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, pero aquí está su nombre. Pero vuelvo a repetir, yo he llamado, quiere decir, que lo designó. ¿Qué quiere decir? Que lo designó. Ahora, a muchos ha llamado a nivel mundial para ser Ruanim, digamos a pocos, por lo que dice Yahshua Mashiach, perdón, porque hay pocos obreros, a otros los ha llamado para Jalel, a otros para administración, a otros para proyección, a otros para ser maestros de nuestros niños, de nuestras niñas, etc. Entonces, él conoce tu nombre, sí, hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza, pero él te designó, te designó. No es el roe el que designa los cargos o los ministerios, los puestos, por así decirlo, en una quejilá. No, no es el roe. Ciertamente, en el caso de un servidor, me pongo a orar, me pongo a ayunar, y entonces que el Eterno me diga, ¿Quién más va a servir en este ministerio, en este otro ministerio? Y entonces, el Eterno es el que designa a la gente, a los hermanos, a las hermanas, y hay de nosotros, yo me incluyo, si le fallamos al abacador, porque él es el que nos designa. Llevar una congregación, amados pastores que me escuchan, que me ven, no es fácil, tú lo sabes. Para los ancianos, para los encargados de las obras, no es fácil. Solamente si el Eterno designa a alguien, entonces ese persevera, y aunque a muchos los ha llamado el Eterno, ciertamente, muchos no han perseverado, porque el Eterno respeta el libre albedrío. Ahora, en el 4 dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, ¿por qué? Porque en el 3 dice que le dio de su Ruajacodes y le dio sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Tremendo, entonces, pongan del 4, por favor. Para proyectar, no se está refiriendo a una proyección, sino a un proyecto como un arquitecto. Para proyectar, es decir, para hacer un proyecto. Ahora, punto y coma pongan, aunque los diseños del Nishkan, Estaban, estaban dados por divinidad, A Moshe, fueron dados por divinidad, a Moshe, ¿Era necesario idear los métodos? Me dicen, cuando pueda continuar. ¿Era necesario idear los métodos? Vamos bien. Para alcanzar la finalidad deseada. Me dicen, amén, cuando pueda continuar. ¡Aleluya! Así que, a ver, pongan atención acá, amados preciosos. Ya estaba el diseño, el diseño era dado por Yahweh, nuestro Elohim, Era, entonces, divino. Pero tenía que haber alguien que dijera, Miren, vamos a hacerlo así. Ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer el otro, Inteligencia, sabiduría, para proyectar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Hasta para dibujar. ¿Sí queda claro? Bueno, el Eterno, por su inmensa Rahen, Me ha rodeado de un grupo de hermanos y de hermanas, Que aman a Yashua, a Hamashia, con todo su corazón. No solamente en la Kejila local, sino ahora en la mundial. Bendito es el Abba, Kadosh. Entonces, me ha rodeado de gente hermosa, preciosa, Ahim, Ayot, que tienen sabiduría, Que tienen inteligencia para hacer las cosas. Por ejemplo, el Internet. Por ejemplo, Jalel. Por ejemplo, maestros y maestras, etcétera. Porque yo solo no podría con todo. Somos un cuerpo en Mashiach, Yashua. Amén. El 5 del 5 en adelante, Ah. Y en artificio de piedras, para engastarlas. Y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y de aquí que yo he puesto con él a Jolíap, hijo de Ajizamac, de la tribu de Edam. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, Para que hagan todo lo que te he mandado. Hasta ahí nada más. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio. O sea que, aquel que tiene el Ruach a Codes, ese puede exaltar. Aquel que tiene un demonio no puede exaltar, porque está atado. Eso ya lo he ministrado desde hace 7 años o más. Una persona que no exalta, es porque no conoce quién es Yashua. No conoce, no sabe ni siquiera que el aire que está respirando, viene de parte del Eterno. Por eso no le puede exaltar. Porque está oprimido o atado por demonios. Cuando la persona viene a los pies de Yashua, se hace liberación. Porque la persona tiene libre albedrío para saber a quién va a designar a seguir. Pues, sea el diablo o a Yashua. Entonces se hace la liberación. Entonces la persona sabe exaltar. Sabe exaltar. Mira como dice aquí, y he puesto sabiduría. En el ánimo de todo sabio de corazón. ¡Aleluya! El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Es una persona que no exalta, no le teme, porque no le conoce. ¿De acuerdo? Omen, continúa. El Mishkan de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del Mishkan. Así que le dio mucha sabiduría, amado. Le dio mucha sabiduría para proyectar todo esto. Sigue, por favor. La mesa y sus utensilios, el menorá limpio, y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base. Los vestidos del servicio, las vestiduras que adoshim para Arón, el cohen, las vestiduras de sus hijos que ejercen, la queuna, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. Ahora, fíjense todo lo que le dio a este varón y a otros varones para servir en el Mishkan. Ahora, quiero que leamos, por favor, el 12, todos. Amén. Habló además Yahweh a Moshe diciendo, Entonces, toda la Torah viene del cielo, de los Shamaim. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, Shabbat, como ahora. Porque es señal, subrayen señal, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Ahora, ya sabemos que el Shabbat es el día de reposo, pero específicamente aquí, a qué se refiere. Anoten, por favor, del 13. No se podía trabajar en el Mishkan, en la construcción, en su construcción en Shabbat. Tendrían que descansar. Porque viene hablando de la construcción del Mishkan. Y después dice, habló además Yahweh a Moshe, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Entonces está diciendo que no se trabaje en la construcción del Mishkan. Aunque lógico que es día de reposo. No sé si me estoy dando a entender. La explicación está diciendo, van a hacer esto, van a hacer el otro, van a hacer esto, pero en Shabbat van a descansar. En Shabbat no van a construir el Mishkan. ¡Aleluya! Se está refiriendo específicamente a esa situación. Ahora, sí subrabiaron ya desde hace tiempo la palabra señal. ¿Omen? Es una señal. Aquel que no guarda el Shabbat es hijo de Satanás. No lo digo yo, lo dice la Torah. Aquel que guarda el Shabbat es una señal en que el Eterno Yahweh es nuestro Elohim. Maruj Hashem, Yahweh Sebaot. A ver, el 14. Así que guardaréis el día de Shabbat, porque es Kaddosh es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ayer que llegué yo a la casa de ustedes, me busca una bella persona, no digo que no, es un varón, me dice, doctor, doctor, doctor. Era para hablar de un negocio. No de consulta, sino de... No. Para nosotros los Yehudín, el Shabbat es sagrado. Dice, no, 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 sí, 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 doctor. Lo busco después. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Entonces, el negocio que hablamos, etcétera. No, hombre, me maldigo. No debemos de hablar nada de eso. Mañana, domingo, terminando el Shabbat, si esa persona me busca, ya podemos hablar. Aleluya. Pero no quebrantes el Shabbat. Sé celoso del Shabbat. Guarda bien el Shabbat, porque si no, es uno cortado del pueblo. Dice, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. ¿Omen? Ahora, ¿qué es eso de que su vida es cortada? Anoten en el verso 14. Muere, irrevisiblemente. Primero en lo espiritual, y después en lo físico. Ahora, todos cuando empezamos a guardar el Shabbat, ¿qué dije? En algún momento dado, se nos olvidó algo, e hicimos algo sin, vamos, algo involuntario. Vamos a suponer, un ejemplo. Un ama de casa empezó a guardar el Shabbat. Y de repente llegó, y es pleno el Shabbat. Y dice, voy a calentar la comida. Y de repente, prende la estufa y prendió fuego. Pero en ese momento, el oaxacodes le recuerda, es Shabbat. Y apaga el fuego. Si se arrepiente, le es perdonado eso. ¿Me doy a entender? Pero si deliberadamente lo hace, no, pues está en pecado, está transgrediendo el Shabbat. El problema aquí es que hay muchos que se dicen mesiánicos que ya tienen varios años y que dicen, no, es que eso no es transgresión del Shabbat. Yo puedo trabajar, así me, inclusive un yudí me visitó en la casa de ustedes, me dice, no doctor, y es que estaba yo en recuperación de una enfermedad, me visitó en Shabbat, me dice, no, es que si usted y yo hacemos este negocio, no, le digo, no me hables de eso. No, pero es que si usted hacemos este negocio, lo que usted gane en Shabbat, en Shabbat no es pecado porque usted lo mete directo a la obra, que no llegue a su cartera, es pecado. ¿Sí me doy a entender? Es decir, él decía, bueno, lo que usted gane en ese negocio, no, no lo meta usted a su cartera, métalo usted directo a la obra, o sea, todo a la obra, entero. Es pecado de todas formas, es pecado porque se está transgrediendo en Shabbat. Ese dinero ya lleva maldición. Recuerden que ya hablé con varios, no estoy dando permisos para transgredir Shabbat, pero hay cosas específicas, como es el trabajo de un anestesiólogo o de un médico cirujano, en excepciones, no por siempre, en excepciones, en excepciones. Es decir, que si no hay ningún médico, bueno, la persona puede operar, pero ese dinero no lo metería a su bolsa. Pero estoy hablando de un cirujano, de alguien que en un pueblo no hay un cirujano y un niño se está desangrando, tampoco, ahí entra la rajem, la misericordia, la compasión. Va a trabajar el médico, pero eso no lo va a cobrar para él. ¿Aleluya? Sí queda claro, ¿verdad? No es un permiso para transgredir Shabbat. Ahora todos son médicos acá, cirujanos, anestesiólogos, no, allá no. Entonces hay ciertas cosas específicas que ya hablé con algunos hermanos y no son licencias para pecar, no, no son licencias para pecar. El quince, por favor. Seis días se trabajará, más el día séptimo es día de Shabbat, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de Shabbat ciertamente morirá. Es literal esto, no es algo que morirá en lo espiritual, nada más no, muere en espíritu, después muere físicamente. ¿Cuánta gente hay que ahorita no? Ja, 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 jo, 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 se ríe, diciéndose mesiánicos, abren sus tiendas, etcétera, etcétera, en todo el mundo y dicen, no pasa nada, sí, sí va a pasar, aquí está. Dieciséis y diecisiete. Guardarán pues el día de Shabbat los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Diecisiete del diecisiete cesó, cesó, dejó de hacer creaciones de la nada. Anótalo tal cual, amado te va a servir, después de esto tú lo vas a ministrar a otros, por favor. Cesó quiere decir, dejó de hacer creaciones de la nada, eso lo encuentras en la creación y la ciencia, son tres audios en la página gozoipaz.mx Ahora, fíjense muy bien, miren, dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó. ¿Ya lo notaste qué quiere decir cesó? A ver, leámenlo por favor, amén. Ahora, y reposó y descansó, ¿qué significa? Esto es alegórico porque él es eterno. Esto es alegórico porque él es eterno, él no se cansa, aleluya, él no se cansa, esto es alegórico, pero ya no, vaya, es literal en cuanto que ya no hizo nada. En seis días hizo los cielos y la tierra, chamayim veárez, amén, 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 en seis días nada más. En cuanto lo literal y alegórico en cuanto y descansó porque él no se cansa. no estoy diciendo que trabajó en Shabbat el eterno, no, simplemente, a ver, que quede, sí queda claro, ¿verdad? No vayan a decir al rato, no, el Rode dijo que también el séptimo día trabajó, no, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que descansó, es alegórico porque él es el eterno, él no se cansa, aleluya, él no es como tú y como yo que sudamos y cuando estuvo aquí en el Mishkam de Yahshua HaMashiach, lógico, sí, él se limitó y andaba, sudaba, dice que estaba cansado cuando llegó con la Samaritana, etcétera, 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 pero vamos, en cuanto su Ruach, él no se cansa, ¿quedó claro? Por tercera vez para que quede filmado y grabado, en el séptimo día cesó, entonces ya no hizo nada, en cuanto la creación, en el séptimo día descansó, es alegórico porque él es el eterno, bendito es Yahweh, ¿quedó claro? Vamos, entonces al 18, Amen. Y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Si el eterno le permite, en 15 días les voy a dar un tema que es mucho, mucho, muy importante. Anoten, nada más subrayen ahí, tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim. Es que el tema tiene mucho que ver con las tablas. Vamos a entrar a profundidades de la Torah. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. 32, 32, capítulo 32, vamos a leer el 1 y 2, mi amado Agalbredo. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Hasta ahí nada más, perdón. Lo que quiere el eterno es que tengamos paciencia, porque es un fruto del Oaxacodes. Grábatelo muy bien y yo lo sigo asimilando también, lo que quiere el eterno es que tengamos paciencia. ¿Yo he tenido paciencia contigo? ¿O mucha, mucha paciencia? ¿Poquita paciencia? Mucha paciencia. Aleluya. ¿Aleluya? Entonces los ruanín, si fuiste llamado por el eterno, así, mucha paciencia. Esa es una característica de alguien que ama al eterno. Dice el eterno Yahweh, y en los postreros días yo levantaré pastores, ruanín, según mi corazón. ¿Será acaso una de las características, y nada más una pregunta, del eterno hacer negocio con su palabra? No, ¿verdad? Él no hace negocio con eso. Él sanó, hizo milagros gratis. Aleluya. Entonces tú vas a diferenciar quién fue llamado por el Oaxacodes, Díaz Shohamashí aquí, se autonombró. Alguien que hace negocio, ese no sirve, ese no sirve, ese es desechable, ese no sirve. Alguien que fue llamado por el eterno, ese va a dar hasta de su bolsa, de su cartera, para la obra. Bendito es el abacados. Por eso estoy contento, porque el eterno me ha rodeado de pastores hermosos que tienen, se unieron a la visión. No quitarle el dinero a las ovejas, sino invertir en la obra. Aleluya. 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 Te pondré pastores. Esto es para ti, Roe. Para ti, para ti, para ti, para ti, según mi corazón. Aleluya. Ahora, esto tiene que ver con lo que ministré yo en la mañana, en cuanto la quejila local, que muchos dicen a nivel general, es muy exagerado, Palacios. El Roe Palacios, el doctor Palacios, es muy exagerado. Es que el eterno no es que sea exagerado, él quiere la perfección. Bendito es el abacados. Él quiere que se hagan las cosas bien. Aleluya. Vamos al verso 2. Amén. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Ahora vamos a ver algo muy importante, eso lo viene anunciando. ¿Por qué Aarón no fue castigado? ¿Por qué Aarón no fue castigado si él fue el que hizo el becerro de oro? Vamos a ver entonces el por qué. Dice el 32. Uno, viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿De dónde aprendieron eso? De Egipto. ¿Y quién estaban con ellos? Unos egipcios también. Porque Yahweh le dice a Moshe, el pueblo que tú sacaste, el pueblo que tú sacaste, se está refiriendo que se unieron unos egipcios. Hay un audio que le titulé Las malas influencias. ¿Cómo se llama el audio? Escúchenlo. Entonces, el que anda con lobos a aullar se enseña. Dice un dicho, ¿no? Bueno, ¿quiénes les incitaron a hacer todo eso? Los goyín, los gentiles. Anótenlo, 32.1. Los gentiles que se unieron a los hijos de Israel y provocaban con letra grandota, amados, falta de fe en los demás. Y lógico, de obediencia, porque la fe es obediencia. Los gentiles que se unieron a los hijos de Israel y provocaban falta de fe en los demás. Ahí están pintaditos algunos disquermanitos. Cuando empiezan con la Shonjara contra el roe, no, es que el roe, esto, el roe, el otro. Luego, luego, el veneno escupido del mismo infierno para poner duda y para hacerlos caer. Entonces, los gentiles que se unieron a los hijos de Israel y provocaron o provocaban falta de fe ¿en quiénes? En los demás, en los hijos de Israel. ¿Sí queda claro? Esto ya lo hemos repasado. ¿Cuántos hay acá? Dos. Y Aarón les dijo, apartar los arcillos de oro, fíjate, tú dirías, pero qué obediente Aarón, ¿no? ¿Cómo rápido? No, vamos a ver, no juzguéis, así nada más, juzgad con justo juicio. ¿Quién dijo eso? Yahshua, Hamashia, juzgad con justo juicio. Y Aarón les dijo, apartar los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos. A ver, pon mucha atención acá. ¿Cuántos hay acá? Yo sé que hace calor, etcétera, pero he administrado mucho esto, más calor hace en el infierno. Aquí yo tengo mucho calor y no estoy... Ven acá tantito. Vas a ver qué rico se siente. ¡Aleluya! Sí, sóplense las mujeres, sóplense las que ya llegaron a la menopausia, ya sóplense, eso no... Soy médico, les entiendo. Eso no me estoy burlando. Me estoy refiriendo a aquellos que son jovencitos, sienten que el mundo se les viene. Pongan mucha atención, pero no contesten. Voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras un reloj de oro, unas esclavas, fíjate cómo se llama, pero bueno, después hablamos de eso, de oro, las grandotas, las mujeres son unos aretotes como cuando vienen por primera vez, cadenas de oro. ¿Tú lo darías de inmediato? No contesten. Te los regalaron los egipcios. Estoy diciendo como si fueras de esa época. ¿Cuántos van entendiendo acá? Porque dijo el Eterno que todos los egipcios dieran riquezas a los hijos de Israel. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo aquí Aarón? Tiempo. Él sabía que el pueblo no se iba a desprender tan fácil de lo que ya había recibido. Y él quiso hacer tiempo. Tiempo. Él era un kadosh. Tenía a Yahweh. Entonces, vamos a anotar la explicación del 32.2. Aarón pensó que seguramente las mujeres, empezando por las mujeres, subraya, a Jod, es a ti, aunque estés agachada. Pensó que seguramente las mujeres y los niños, quítale a un niño su juguete, a ver si te lo da luego, luego. Y los niños no iban a desprenderse de sus joyas. Me dicen cuando pueda continuar. ¿Puedo continuar? Y que surgirían discusiones que harían ganar tiempo hasta que llegara Moshe. Aleluya. sabio el varón. No juzguéis así nada más. Bendito es Yahweh. Ahora, y Aarón les dijo, apartá los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Fíjate muy bien cómo empieza la lista. Porque sabía que ellas no se iban a desprender tan fácilmente. de vuestros hijos y de vuestras ¿qué? Hijas y traedmelos. Eso está clara la explicación. Él lo que quería hacer tiempo. ¿Qué quería ganar? Tiempo. Él quería hacer ¿qué? Tiempo. Porque él pensó, no se van a deshacer tan fácilmente de sus joyas las mujeres y los niños a ver si las dejan. Trae para acá niño, chamaco, etc. Es un decir, homen, no lo iban a soltar tan fácil. Él lo que quería hacer tiempo. A ver ahora los anillos o los aretes que traes ahora, que eso no es pecado. En Cantares 1.10 dice, hermosas son tus mejillas y tus pendientes entre los collares, etc. Entonces, está permitido, está permitido, pero de una manera discreta. Si tú te desharías de eso tan fácilmente. No. Por eso empieza la lista con mujeres, hijos e hijas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Porque tú dirías, qué obediente Aarón. Perdón que me quede tantito en esto. Dirías, qué obediente Aarón, ¿no? Luego le dijeron, haznos esto. Sí, cómo no, traigan esto rápido. No, no fue así, no fue así. No estoy defendiendo a Aarón, estoy diciendo la verdad. Verso 3, Aj. Entonces, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ahora, entonces, todo el pueblo, eso es lo que no se esperaba Aarón. ¿Sí me entienden? Eso es lo que no se esperaba Aarón. Entonces, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Amados, vamos a hacer una fiesta para Yahweh. Aleluya. Vamos a cooperar de tanto. Aleluya. O sea, no te quieres deshacer, es la realidad, te duele el codo, amado. No todos, hay unos que sí. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. La explicación dice el 3, entonces, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Anoten el 3, los hombres tomaron las joyas y anótenlo porque es, esto no tiene nada que ver con cábala o con, no, no, no. Eso quiere decir contradicción judía real, real. Los hombres tomaron las joyas sin permiso de sus mujeres y de sus niños porque ellas no querían deshacerse de las joyas y había entre ellos gente que amaba a Yahweh. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo te parece este capítulo? Aleluya. Despiértate, tú que duermes. ¿Cómo te parece este capítulo? ¿Fuerte? Ahora, los hombres tomaron entonces las joyas sin permiso de sus mujeres y de sus niños. El verso 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio... Fíjate muy bien, perdón, voy a ir interrumpiendo a la... ¿Y él los tomó de las manos de ellas? ¿Cuántos hay acá? ¿Y él los tomó de las manos de ellas? ¿De las manos de quién? ¿Ya te diste cuenta? Los hombres fueron de las manos de ellos y le dio forma con Buril, continúa. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A ver, todos fuerte el 4. despiértate. Amén. Anoten el 4. Aarón quiso que se fuera pasando el tiempo, Aarón quiso que se fuera pasando el tiempo, cincelando lentamente. Él estaba haciendo tiempo, Él estaba haciendo tiempo. Aleluya. Amén. El 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. A ver, todos el 5. Amén. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que le pasó aquí a Aarón? Anótenlo. Aarón vio que cuando Hur que había sido nombrado por Moshe como segundo dirigente después de Aarón punto y coma quiso oponerse que cuando quiso oponerse lo mataron. Por lo tanto, anótenlo, no se opuso. Esto subrayenlo muy bien con letra muy grande porque es muy importante. Por lo tanto, no se opuso. No se opuso a Aarón porque él sabía que los matarían también. Anótenlo tal cual. Porque sabía que si lo mataban a él, o sea, a Aarón, a Aarón, con letra más grande ahorita, hermanos, ¿puedo continuar? El pueblo no tendría esperanzas y podría ser castigado con el exterminio total. Tremendo. Ahora entiendes por qué Aarón no es culpable. Él trató de salvar a Israel. Es más, yo no estoy diciendo que por él es por Rahen. A ver, Aarón vio que cuando el segundo que había nombrado Moshe se opuso, lo mataron. ¿Qué pensó Aarón? Si yo me opongo a todos estos, me van a matar y el eterno se va a herar y los va a exterminar a todos. Y se acabó Israel. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Entonces, viene todavía, a ver, aparte de ello, dijo Aarón, fíjense, tráigame sus joyas, las mujeres, los niños, las niñas, y dice, y ellos, o sea, los varones, se las arrancaron a las mujeres. Aarón todavía cinceló lentamente y todavía aún ya haciendo el becerro dijo, no dijo, hoy será fiesta, dijo, mañana, todavía tratando de prolongar el tiempo. Entonces, en el 32, 6, a ver, amen. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aleluya y vino una tragedia terrible. ¿Por qué dijo Aleluya? Mira, en el caso de Aarón, vuelvo a repetir, traigan sus arcillos, mujeres, niños, niñas, y ellos lo trajeron a Aarón. Aarón cinceló lentamente, ya habían matado a Hur por oponerse. Entonces, ¿qué dijo Aarón? Si me opongo, me matan y si me matan, Yahweh acaba con Israel. ¿Cuál fue entonces qué tanto de culpabilidad tuvo Aarón o no? Él actuó sabiamente, por eso el Eterno lo puso como sumo coin. Se acabó. Aleluya. Mira, cuando la gente habla, yo he oído muchos cristianos que hablan, ¿cómo se maldicen? De veras, hablando de Israel, mal. dice Yahweh en Zacarías 2.8, 2.8, que si alguien toca a Israel es como si le tocara a la niña de su ojo, la pupila de su ojo, ¿está? Y cómo hablan mal de Aarón, etcétera. Pero no saben, como no estudian Torah, no guardan Shabbat, no guardan la santidad, ¿qué van a saber? Entonces, anoten esto en sus apuntes, amados. Mañana, o sea, cuando dijo, mañana será fiesta para Yahweh, mañana, buscó otra forma de hacer más tiempo. Buscó otra forma de hacer más tiempo. Va quedando claro, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Trató de prolongar el tiempo, de prolongar el tiempo, de prolongar el tiempo. Y desgraciadamente en el 32.6 dice, y al día siguiente madrugaron, ahí sí madrugaron, ahí sí madrugaron. Pongan mucha atención, a ver, pongan atención acá. Cuando iban a recibir la Torah, es decir, cuando el Etero, yo lo ministré en Éxodo 19, en cuanto los avisos de los diez mitbot, de los diez mandamientos, se durmieron y llegaron tarde. ¿Sí recuerdan esa ministración? Es lo mismo que le pasa a alguien que viene de la católica, y de la cristiana y se vuelve disque, mesiánico. Cuando iba a dar mañanitas a la Virgen del Diablo, a la Virgen de Juquila, o de la que tú quieras, madrugan, están con los mariachis ahí, el tequila. Madrugan. Cuando es una fiesta para Yahweh, lo piensan dos veces, no son verdaderos mesiánicos, son hijos de Satanás. Aquí madrugaron, ¿sí recuerdan la ministración anterior? O las anteriores. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. ¿Cómo que ofrendas de paz? Eso no, eso es... Pero, en fin, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El 32.6, no esperaron a que aclarara el día. Fue lo contrario para recibir la Torah. ¿No estarás tú igual? No esperaron que aclarara el día. Fue lo contrario para recibir la Torah. Eso ya lo ministré. Ya está filmado y grabado, amados, preciosos. Ahora, vuelvo a repetir. Te esforzabas mucho en tu religión X o Z. Llegaste aquí, hermanos van a danzar bien, hermanas van a danzar bien, hermanos estos aquí, hermanos... No, pero es mucho, el rojo es muy exagerado. ¿Por qué lo hacías también para los ídolos? Somos tan necios a veces, no acabamos de entender, pero gloria a Yahweh, caboda al Eterno, que hay un grupo, sí, aquí y allá, que sí ama al Eterno y queremos hacer las cosas mejor cada día. Por eso, al término del Shabbat, cuando se apaga la menorá, yo lo primero que digo es perdón a nuestras torpezas. Procuraremos hacerlo mejor. ¿Así digo? Es que tiene que ser así cada Shabbat. En ese Shabbat veniste perfumado, enlocionado, sacaste el traje, mejor, etc. Para el siguiente Shabbat tienes que venir todavía mejor. Yo no te digo que vayas después del Shabbat y compres otro traje más fino, no, el mismo, pero limpio. Todos limpiecitos. Aleluya. Continúa el 7 al 9, por favor. Entonces Yahweh dijo a Moshe, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hasta ahí nada más, perdón. Desciende porque tu pueblo, ¿por qué no le dice mi pueblo? ¿Por qué le dice tu pueblo? ¿Por qué salieron muchos goyim? Sí quedó claro. Las malas amistades, las malas influencias. Malas influencias está el título del audio. Por eso se refiere, porque si no diría mi pueblo, el 8 y el 9. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hasta ahí nada más, perdón que te vaya interrumpiendo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Qué te parece la parábola de nuestro Adón Yahshua Hamashí del Sembrador? Pronto la gente se seca rápido. Mucho talid y mucha danza y después ya no están. ¿Qué es lo que pasó? Que no era tierra fértil. No era tierra fértil. Otros vienen y son tierra fértil. Aleluya. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Eso se refiere también a la palabra del sembrador. Sigue. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso es. Mira, hasta la fecha Israel sigue pagando la consecuencia de este pecado. Hasta la fecha. Después hablaremos de eso. No es el tema hoy. A ver, el 9. Dijo Masyawe a Moshe. Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura service. Ahora, pongan mucha atención a estos pasuquín porque eso va a tener, va a ver con el tema que si el Eterno me permite, en 15 días, si el Eterno lo permite, les ministraré. Anoten nada más el 9. Dura service o service. Service. Quiere decir obstinación, terquedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso ya he hablado en otros audios, amados Sahim, obstinación es alguien que ya tiene que ver con el tema de hoy en la mañana sobre la incredulidad. Alguien que ya sabe que es verdad pero no la quiere seguir. Sabe que es verdad pero no la quiere seguir. El que tiene el velo ese tiene más oportunidad. Ya lo ministré. ¿Se acuerdan? ¿Omen? Entonces, ¿qué quiere decir? Obstinado, terco, hermana esa falda más larga, hermana no traigas tu blusa apretada, por favor, vístete como tal, etcétera, etcétera. Tercos, obstinados, desobedientes, dura service. Muchos de ustedes están en esto. Y allá también. No creas que porque no estemos en otra parte del mundo en un grupo son todos obedientes al cien por ciento. No, 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 no es así. Pero yo estoy seguro también porque lo he visto acá que hay hermanos muy obedientes, hermanas muy obedientes y allá por lo que yo voy viendo de los pastores me van dando el reporte muy obedientes. Hay hermanos nacidos de nuevo. Por eso son ajim, porque hacen la voluntad del abacados. El diez, el diez nada más, por favor. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Aleluya. A ver todos el diez. Amen. Ahora que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Miren, del diez anoten esta palabra. Furia, furia. Déjame que se encienda mi furia. Tremendo, no dice ira, dice furia en el original hebreo. Y eso es igual a justicia. Porque Yahweh es justo. Ahí no está hablando de alguien como acá en la tierra que alguien hace un berrinche y avienta las cosas y azota las puertas. No, 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 no. El eterno no tiene nada que ver con eso. Él es perfecto. Él es perfecto. Furia o ira, pero esta furia que es algo más que ira es justicia. ¿Sí? ¿Sí lo anotaron? ¿Omén? Ahora, en este caso, Hur se opuso al pecado públicamente. Después lo vamos a ministrar. Vamos hacia el once. ¿Omén? Entonces Moshe oró en presencia de Yahweh su lojín y dijo, Oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furia contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moshe imploró, anota en el once, Moshe imploró, ahí está la intercesión. Moshe imploró, por lo tanto, Moshe arriesgó su alma para salvar la vida del pueblo. Moshe arriesgó su propia alma para salvar la vida del pueblo. Aleluya. De ese tipo de ruanín hacen falta. Vamos con el doce, por favor. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para malos sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este de mal contra tu pueblo. Cambia de manera de pensar. No es arrepiéntete, es cambia de manera de pensar, porque el eterno no se tiene que arrepentir de nada. Aleluya. Las traducciones están pésimas. Cambia tu manera de pensar, Abacadus, por favor, ten rajen de tu pueblo, etcétera, etcétera. El trece, por favor. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Te recomiendo estudiar los dos audios de Oseas. Ya lo ministré, pero una recordadita así nada más. Aunque la mujer era una prostituta y se iba con un amante y con otro amante y con otro amante, el eterno hace, pone en el corazón de Oseas que la siga amando. Entonces nosotros como Israel anduvimos para acá, para allá como verdaderas prostitutas, incluyéndome yo. No estoy hablando de que cometí pecado sexual, pero de todas maneras como verdaderas prostitutas, aquí y allá, desobedeciendo a Yahweh, no guardando el Shabbat, Shabbat, no guardando las fiestas, etc. Aún el Eterno se fijó en nosotros. ¡Aleluya! Por eso nada de orgullo, nada de orgullo. Y entonces, por eso quiero que escuchen los dos discos de Oseas, están en la página gozoipaz.mx El 14, por favor. Entonces Yahweh cambió de parecer del mal que dijo que había de hacer a este pueblo. Cambió de parecer. ¡Aleluya! No es que se arrepintió. No, él no tiene que hacer Teshuvah. No, cambió de parecer. El 15. Y volvió Moshe y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Por favor, mucha atención con el 15 subrayal, ponga pendiente para el tema dentro de 15 días. Es muy importante esto lo que les voy a administrar. Es muy importante. Bendito es el abacados. La Torah va más allá de lo que nos podemos imaginar. Ahora, en el 15, no voy a administrar lo que voy a decir dentro de 15 días, valga una vez en el 15 y se volvió Moshe y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Subraya nada más, vamos a decir, por ambos lados. ¿Por ambos qué? De uno y otro lado estaban escritas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, anótelo. De un lado y del otro milagrosamente se leían los mitbot. Porque para el eterno nada es imposible. Y eran de piedra. De un lado y del otro. Milagrosamente se leían los mitbot. Bendito es el abacadosh. Aleluya. Casi, casi es mala comparación, pero como si fueran transparentes. Pero eran de piedra. Y Yahweh escribió de un lado nada más. De un lado. El 16, Amado. Y las tablas eran obra de Elohim y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Bendito es Yahweh. Ahora, subrayen también este versículo por el tema dentro de 15 días. Y las tablas eran obra de Elohim y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Entonces, no cometió pecado. Una pregunta, no cometió pecado Moshe al romper las tablas siendo que estaban escritas por el dedo de Elohim. Eso lo veremos entonces en 15 días. Aleluya. El 17, Aj. Cuando yo, Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, al arido de pelea hay en el campamento. Y él respondió. Hasta ahí nada más. Ajá, sí. Y cuando yo, Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, al arido de pelea hay en el campamento. Entonces, el 17, Josué permaneció al pie del monte esperando a Moshe. Josué permaneció al pie del monte esperando a Moshe. El que no apunta no aprende. yo siempre ando cargando dos plumas y no soy avestruz. Siempre y papelitos, cualquier cosa, aprender, anotar, porque si nada más, después vete el video. No, no lo vas a ver. A lo mejor sí lo ves, pero andas trabajando, no lo vas a ver. Escúchate el audio. No. ¿Cuándo me vas a ayudar a ministrar a otros? Tienes que anotar, tienes que anotar, tienes que anotar. Es una yeshiva. Se viene a aprender. Aleluya. Hasta en eso, el clásico mexicanote. A mí que me den todo. No, anota, anota, si no, no aprendes. Hay que anotar. Aleluya. Aleluya. No importa que te caiga más gordo de lo que ya, más mal de lo que ya te caigo. No importa. No creas que no voy a dormir hoy. Lo importante es que aprendas Torah. A eso vienes, ¿no? Y no se te cobra. No se te cobra. No se te cobra. Entonces Joshua permaneció al pie del monte esperando a Moshe. Por eso no se encontraba en el campamento. Anótenlo. Porque a veces hasta esas preguntas nos hacen los amados ajín, que son nuevecitos. ¿Dónde estaba Joshua? Dieciocho aj. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Tremendo, ¿verdad? El diecinueve. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora anoten el diecinueve, amados. En las tablas estaba escrito el pecado de idolatría. No te harás imágenes. ¿Recuerdan los diez de Éxodo veinte? Por eso las tuvo que romper Moshe, pero lo vamos a entender mejor en quince días. En las tablas estaba escrito el pecado de idolatría. Estaba, entonces, cómo Moshe las iba a sostener, pero eso tiene un mensaje más allá de lo que nos podemos imaginar. Bendito es el abacadosh. Vamos, por favor, al veinte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Hasta ahí nada más. El veinte, unos fueron ejecutados por los levitas, anótenlo, por los levin. Otros murieron, va a la redundancia, por una mortandad, si quieres anotarle así para que se entienda mejor, aunque es redundancia. Y otros al hincharsele el vientre a causa de lo que Moshe les dio de beber. Pero el Eterno los exterminó. Bendito es él. Él es justo. Entonces, unos fueron ejecutados por los levitas, otros por una mortandad y otros al hincharsele el vientre a causa de lo que Moshe les dio de beber. El veintiuno. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? A ver, todos otra vez. El veintiuno. Amén. ¿Qué significa aquí? Anótenlo el veintiuno. Quiso decir que si acaso lo habían torturado para obligarlo a hacer el becerro. Quiso decir que si acaso lo habían torturado para obligarlo a hacer el becerro. Eso es a lo que se refiere aquí. Me dicen, Amén, cuando podamos continuar. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? O sea, él no le está diciendo ¿qué te hicieron? ¿Qué acaso te torturaron? Más bien es eso. ¿Qué acaso te torturaron para que hicieras el becerro? Pero ya vimos que Aarón quiso prolongar, quiso prolongar, quiso prolongar. No estoy justificando a Aarón, pero el Eterno le perdonó y lo puso como sumo cohen y se acabó. Aleluya. Porque él trató, además, él sabía, vuelvo a repetir, que si lo mataban ya no había más esperanza para Israel. Ya no había más esperanzas en plural. Ya no había oportunidad para Israel. Los iba a exterminar el abacadosh. Bendito es Yahshua, Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a continuar con el siguiente pasúca. Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Ahí ya, entonces, es como si le hubiera explicado la situación. El 23. Porque me dijeron, haz los dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El siguiente. Y yo le respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. 25. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. 26. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Yahweh? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora del 25, anoten. Aarón los puso al descubierto pues no hubo gente virtuosa que lo ayudara a impedir el pecado. El 26 dice ¿Puedo continuar? Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Yahweh? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aleluya. 26. Quiso decir que aquellos que no habían pecado que fueran hacia él. Aquellos que no habían pecado que fueran hacia él. ¿Podemos continuar, amados? 27. Y él les dijo así ha dicho Yahweh el Elohim de Israel poned cada uno su espada sobre su muslo pasad y volvede puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Aleluya. Anoten Shebet Leví o sea la tribu de Leví no se había juntado o pegado como tú quieras poner a los pecadores. Por eso el Eterno los puso para el servicio del Mishkan. No se habían apegado o juntado o pegado con los pecadores. Ahora cuando dice es muy importante esto que voy a ver dice aquí y él les dijo así ha dicho Yahweh el Elohim de Israel poner cada uno su espada sobre su muslo pasad y volvede puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano a su hermano cuando dice hermano su hermano se refiere a un a un Leví o sea un Levita cuya madre anótenlo cuya madre después de enviudar vamos bien se casó con alguien de otra tribu y tuvo hijos porque tú dirías ¿cómo entonces eran Levitas o no eran Levitas entonces porque usted nos dijo primero que no se habían apegado ahora vamos a leer el veintinueve el veintiocho y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres tremendo tremendo una tragedia realmente una tragedia de lo que el eterno va a hacer en la tribulación que viene ya y en la ira y él no va a tener por inocente al culpable que sea pecador pobre de él por eso mantengámonos que y la local y mundial mantengámonos en santidad en santidad en santidad 29 entonces Moshe dijo hoy os habéis consagrado a Yahweh pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros entonces fue apartado la tribu de Leví para servir en la Mishkan entonces 32 29 cuando dice hoy os habéis consagrado a Yahweh pues cada uno se ha consagrado en su hijo o con su hijo es consagrado es por la Milá por la Milá Brit Milá cuando dice con su hijo o en su hijo y cuando dice en su hermano o con su hermano es por no haber consentido el pecado del becerro si va quedando claro hoy os habéis consagrado a Yahweh pues cada uno se ha consagrado en su hijo en su hijo por la Brit Milá y en su hermano en su hermano por no haber consentido el pecado del becerro o sea ellos ellos apartados para Yahweh ahora dice para que él dé bendición hoy sobre vosotros para que él dé bendición hoy sobre vosotros si me siguen con sus ojitos amados o me anoten anoten por favor darles hoy bendición quiere decir que no sería pecado por haber ejecutado a los que se postraron ante el becerro no sería pecado para ellos lógico por haber ejecutado a los que se postraron ante el becerro aleluya aleluya verso 30 amén y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora a Yahweh quizá le aplacare acerca de vuestro pecado a ver todos el 30 amén entonces anoten por favor del 30 otros 40 días para pedir perdón al eterno por los Bené Israel volvería a subir al monte y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora a Yahweh quizá le aplacare acerca de vuestro pecado o sea quizá tenga rajem rajem misericordia compasión el 31 por favor entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro a ver anoten por favor la explicación bueno lo voy a leer entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro regresó anótenlo tal cual regresó es en el sentido espiritual para rogar en defensa aunque lo hizo físicamente pero lo más importante es lo espiritual para rogar en defensa de los hijos de Israel por eso dice el 32 aj que perdones ahora su pecado y si no traeme ahora de tu libro que has escrito tremendo subrayen eso 32 que perdones ahora su pecado y si no bórrame ahora de tu libro que has escrito el libro de la vida nada más que tremendo por eso realmente como Moshe Yahshua es Elohim pero me refiero como Moshe en cuanto intercesor Jeremí Yahú tiene su papel Isai Yahú tiene su papel pero como Moshe dice que no se ha levantado otro aleluya y Yohanan Benzakari Yahú Juan el Bautista es mayor que Moshe dice Yahshua que no hay profeta mayor que el que anunció que Yahshua venía aleluya amén el 33 Yahweh respondió a Moshe al que pecare contra mí a este reeré yo de mi libro eso debería leer pero vamos de todas maneras ni son salvos todos los evangélicos dicen salvos siempre salvos no cual salvo de que no ni de detergente porque vamos no me refiero que no no hay no hay motivos para decir que sean salvos y ellos dicen no la salvación no se pierde guardando el domingo diciendo nombres falsos guardando la navidad en lugar de las fiestas de Yahweh y Yahweh respondió a Moshe al que pecare contra mí ahí cerraré yo de mi libro esto es para ti para ti para ti para ti para mí que guardamos Torah cuidado descuidamos la santidad si tuviéramos en poco esta salvación tan grande es otra cosa lo que explica la Torah entonces mantengamos la que ducha la salvación que nadie robe tu corona no sea que venga Yahshua y quite la menorada en medio de ti está eso ya lo vimos en los audios en el estudio de Apocalipsis por favor el 34 y el 35 y terminamos ve pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho he aquí mi malaj irá delante de ti pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado y Yahweh hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Arón a ver 12 el 34 y el 35 o men Aleluya ahora muchos en la tradición judía pongan mucha atención a lo que estoy diciendo muchos en la tradición judía dicen que Arón no hizo el becerro de oro pero la situación es que el 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 pasuc dice que de alguna forma él no impidió que se hiciera el becerro de oro ya vi la explicación del por qué Arón fue perdonado porque él quiso salvar a Israel Aleluya eso ya quedó filmado y grabado tres veces o más pero en la en muchos libros de tradición judía dije de libros no dije Torah dije libros de tradición judía dicen que Arón no realmente no se inceló el becerro de oro sino que el problema es que él no impidió que se hiciera el becerro ahora la prueba la prueba a ver anoten esto porque les va a servir con esto la prueba de que en realidad Arón no cometió pecado es que la Torah no relata que fue castigado y ya huirió al pueblo porque habían hecho el cerro que formó Arón pero es como a ver yo no estoy diciendo que sigamos la tradición judía no 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 pero vamos voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo si están atentos todavía un arquitecto se le dice no por favor me diseñas esta casa sí él hizo la casa él cinceló él puso los muros él puso no lo hicieron los albañiles pero él la proyectó es diferente si me doy a entender o los acabé de confundir no esto está claro entonces él hizo la casa el arquitecto hizo la casa bueno en cierta forma sí pero los planos pero en sí él la dirigió pero en sí hacer las traves etcétera colar los castillos todo lo que se hace no eso lo hacen los maestros albañiles como llamamos aquí en México pues ¿amen? ahora anoten esto con letra de este tamaño 10 centímetros va a ser todo tu cuaderno Aarón prefirió llevar sobre sí una falta a ver ahora me van a leer lo que acaban de escribir amados amén y no correr el riesgo de que los hijos de Israel tuvieran una falta imperdonable porque si hubieran matado ya no anotes esto si hubieran matado Aarón el eterno termina ahí a los hijos de Israel a ver entonces ponle ahí arriba de donde pusiste la letra grandota así con signos de admiración atención es que esto es importante porque si no después no sabes por dónde empezar a ministrar a ver entonces todos van a leer donde les dije Aarón hasta imperdonable amén bendito es el abacado cierra tu tanaj pero todavía no terminamos todavía no se pone el sol cierra tu tanaj cierra tus apuntes ahora vamos a hacer unos ayunos vas a hacer unos ayunos también para recibir el tema si el eterno me permite en 15 días porque es muy importante el tema dentro de 15 días para que ese tema lo tomes con todo tu corazón y lo apliques a tu vida veremos quién es Yahshua Hamashiach quien está desde el principio de la Torah Aleftaf el principio y el fin la primera letra y la última del alefato hebreo pero si sería bueno que cuando menos tres ayunos por tres mañanas si quieres entregar el ayuno hasta las dos de la tarde o si no hasta las seis de la tarde pero mínimo para que tú captes bien el tema porque es muy importante ayunar así se somete la carne crece el espíritu y uno capta más cosas el eterno nos habla Aleluya ahora yo quiero que el eterno en primer lugar yo como quiero que la congregación esta congregación no nada más estoy refiriendo a la local sino a la mundial que la congregación gozo y paz que somos parte del remanente no estamos diciendo nunca he dicho que somos todo el remanente no, no, no porque no somos sino que orgullo nada más nosotros nos salvamos no, no, no nunca he dicho eso somos parte del remanente total de Israel Aleluya o sea a nivel mundial pero quiero que es quiero que esta congregación sea muy bendecida de parte de nuestro Elohim Yahweh y yo voy a estar ayunando y orando y postrándome para que cuando yo dé ese tema vuelvo a repetir si el eterno lo permite en quince días tú captes todo lo que yo quiero compartirte lo captes bien estés despierto no tengas sueño sobre todo que tu ruag tu espíritu esté dispuesto a recibir fuerte información que es buena para ti es buena información fuerte información ahora todavía no termino la administración nosotros estuvimos mirando el día de ayer estuvimos mirando el día de ayer sobre el Mishkan los utensilios la menorá el propiciatorio la alianza etcétera todo lo que era el incensario ¿se acuerdan? bueno y decíamos que todo debía de estar excelente con las medidas perfectas que decía Yahweh en Zorohina Moshe todo excelente todo bien limpio consagrado etcétera 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 expliqué varias cosas según la bendita Torah el templo del Ruach Acodes ahora eres tú 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 y yo los que hemos creído que Yahshua es el Mashiach que obedecemos la Torah que entramos a todos los pactos que cumplimos los mandamientos que nos guardamos en santidad para honra del Eterno ahora tú eres el templo ahora voy a poner un ejemplo muy burdo perdóneme que la menorá sean tus manos no es pecado no es pecado a ver Alfredo ven tantito deténme el micrófono no es pecado así así me voy a quedar sentado toda la baja no es pecado que yo ponga las manos así muchos han dicho es un signo cabalístico no es la letra Shin es la letra Shin entonces si yo me pongo así no es pecado no es pecado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces la menorá aleluya bueno yo lo había explicado para la queguila mundial pero yo sé que muchos de la queguila mundial no lo sabían no es pecado no es pecado no es cabalístico no, no es pecado hacer el triángulo si es pecado yo puedo bendecir al pueblo así o si quiero lo hago así no estoy cometiendo ningún pecado gracias Alfredo bueno entonces ahí tienes la menorá ahora ahora ¿de qué sirve poner las manos así y bendecir al pueblo si mi vida fuera un asco ante el eterno? no estaría yo bendiciendo sino maldiciendo pero yo no hago eso yo bendigo en el nombre bendito a la abundancia de Yahshua HaMashiach ahora ¿cómo cuido la menorá? es mi cuerpo porque soy templo del Raja Kodis ahora esto es para ti también eres templo del Raja Kodis ya vimos que todos los utensilios en el Mishkan debían estar totalmente consagrados limpios etcétera 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 medidas correctas bueno pero nosotros somos el templo del Raja Kodis eso dice el Brijalashah ¿es así? ¿cuántos hay acá? que tus ojos fueran un ejemplo el incensario que tus ojos un ejemplo lo mejor sería compararlo con la boca pero vamos que tus ojos fueran el incensario tiene que estar perfecto ¿ves mujeres en la calle? me refiero con codicia y lujuria no eso entonces ¿cuál templo del Raja Kodis? que tus los de Nim las orejas fueran digamos dejemos el propiciatorio aparte porque ahí se derramaba la sangre y ahí se derramó perdón la sangre bendita de Yahshua Mashiach que fuera otro utensilio los tazones etcétera etcétera tu nariz tu boca etcétera tus piernas tus brazos porque tú eres templo del Raja Kodis entonces se dan cuenta que la salvación es otra cosa es obediencia total a Yahweh Yahshua Mashiach su bendita Torah y nosotros debemos de adorarle en expresión los que le amamos a él y debemos de comportarnos de una manera irreprensible ante los hombres para que el nombre del Eterno no sea vituperado entre los goyim entre los gentiles entre los que no conocen a Elohim ¿cómo estás empleando cada parte de tu cuerpo incluyendo la sexual? yo sé que hay ya no niños acá hay jovencitos y ellos tienen que aprender todo esto es bueno y no se escandalice nadie tenemos realmente somos templo del Raja Kodis y radiamos santidad cada uno acá allá todos porque somos templo del Raja Kodis ahora decir soy salvo y soy templo del Raja Kodis eso va más allá de lo que nos siquiera nos podemos imaginar por eso va a ser el tema dentro de 15 días vuelvo a repetir tú tienes que cuando hacemos el Netilaya o al menos lo hacíamos ahora ya pasamos a otro Sidur siempre recordamos el Salmo 24 ¿quién subirá al monte de Yahweh solamente limpio de manos y puro de corazón? el que no ha elevado su corazón a cosas vanas así está escrito ¿comen? ¿cómo ¿cómo usas tus manos? ¿robas? hurtas defraudas la shonjara lengua viperina tus pies te llevan a correr hacia el pecado tus dedos utilizan la computadora para hacerle clic a una página pornográfica y dices que eres templo del Raja Kodis no eres templo del diablo para los que hacen eso pero yo sé que hay un grupo aquí de hermanos y de hermanas que aman al eterno y tú allá amado como estás hacen clic a la pornografía o hacen clic para ver una página gozo y paz no somos los únicos pero ministramos sin cábala y no cobramos entonces ¿cómo utilizas tus manos? tus oídos los inclinas para oír chisme cosa mala dice la Torah inclinas tu oído para oír cosa mala para confabularte con los impíos e ir en contra de los kadoshim cuidado te vas a meter en problemas con el abacadosh ¿cuál templo del Raja Kodis? no eres templo del Raja Kodis si haces eso el hecho de decirse salvos por creer en Yahshua Hamashiach y cumplir su bendita Torah va más allá de lo que nos podemos imaginar nuestra vida tiene que estar totalmente consagrada y por eso decimos de la cabeza hasta los pies ahora si se puede hemos hecho muchas oraciones de fe acá en la queguila y ya para la queguila mundial debe decir oraciones de fe de decir yo me comprometo abacadosh a ser un kadosh a no pecar guardarme en santidad adorarte como tú te mereces pero parece que algunos dan un paso adelante pero dos para atrás y se caen ese es el problema entonces debemos de ese bello grupo este bello grupo ese bello grupo ese bello grupo que es muy grande ya porque son miles de hermanos los que se conectan bendito Yahshua Hamashiach aunque marca ahí tantas computadoras pero son muchos hermanos los que están viendo el Shabbat en vivo como nos estamos comportando podemos llenarlos la boca llenarlos la boca de decir soy templo del Oaxacodes cerremos todos los ojos cierra tus ojos por favor allá todos allá amados que nos ven a través de internet si pudieras ver tu alma el eterno te permitiera ver tu alma como la ves como la verías o como la ves has controlado tu hablar has dicho leperadas has hecho un clic para la computadora en una página pornográfica viste a una mujer con deseo de lujuria lógico la codiciaste dice Yahshua que cometiste adulterio jóvenes y lo voy a decir tal cual cuidado con la masturbación igual para las jovencitas como utilizas tu cuerpo para glorificar el nombre de Yahweh o para exaltar al diablo eres templo del Oaxacodes si no seamoslo hoy que seas templo del Oaxacodes porque hemos aprendido y no te vayas a dormir mantente despierto aunque con los ojos cerrados para que no te distraigas hemos 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 ministrado que los utensilios del Mishkan tenían que ser así y así y así pero ahora tu eres el templo independientemente que se va a levantar al Benjamidash el templo en Yerushalayim y adoraremos a Yahweh allá en el milenio pero ahora somos templo del Oaxacodes estamos seguros de nuestra salvación estás seguro de tu salvación que te conectas a través de internet hagamos un verdadero teshuva hagamos arrepentimiento manejemos todo honradamente no me estoy refiriendo a no robar nada más que es uno de los diez mandamientos sino todo mantenernos honradamente en todo ser honrados es más allá que no robar dinero eso es parte de honrado es decir soy hijo de Yahweh y aquí en la calle y en la calle y en mi trabajo secular me comporto igual en santidad no debo nada me refiero en cuanto pecado ya estás perdonado vivir en libertad realmente ya no vivir oprimidos por el diablo y a Shohamashia le reprenda ahora abran sus ojos por favor abran sus ojos amados preciosos a veces nos embebemos y está bien en estudiar la Torah y que yo humildemente lo que se hemos aprendido los jajamín lo vaya yo explicando versículo por versículo pero te decía yo que en esta quejila hacemos las cosas diferente lo aplicamos a nuestra vida lo aplicamos en nuestra vida entonces como está nuestra vida como realmente si somos templo del Bajacodes no contesten ese bello grupo yo deseo así que todos seamos llenos de Bajacodes que seas templo del Bajacodes pero ese bello grupo este bello grupo este otro bello grupo todo ese bello grupo muy grande hoy yo inclusive pensando por mí si quieres yo me pongo en primer lugar soy templo del Bajacodes ahora yo estoy seguro muchos que sí 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 muchos sí son templo del Bajacodes se nota su disposición su claridad en su pensamiento en su mirar son honestos pero otros no no os hagáis dice la Tana en las traducciones al español antiguo no os hagáis si no eres templo del Bajacodes no estás seguro de tu salvación hoy es el tiempo hoy hoy en este momento de hacerte Yeshua y decir ya no más pecado se acabó el pecado yo ya no quiero pecar entonces si serás templo del Bajacodes y el eterno desde los Shamaín te verá con agrado aleluya y todo lo que tú pidas dice Yeshua en su nombre el avalvará va a empezar van a empezar cosas muy feas en la tierra por la tribulación por todo lo que hemos estudiado pero no importa lo que estudiamos sino lo que vaya a decir el eterno pero yo creo que en un par de semanas o de meses esto ya va a empezar a soltarse muy muy fuertemente estamos preparados decía yo ayer que hemos hecho una linda familia y que el eterno ha ido depurando este rebaño y esos rebaños porque muchas veces me hablan los pastores me dicen oiga Robert tengo un problema con una familia muy rebelde que hago que problema es que pecado es es esto y esto y esto confrontalos con los ancianos de ahí o con testigos ese problema hay que resolver si no te van a contaminar toda la congregación y así le hemos hecho aquí te consta así le hemos hecho aquí por eso ha prevalecido a pesar de tantas patadas que el diablo ha querido darle a la congregación y de tanta gente rebelde o que ha dado mal testimonio que fue miembro de esta congregación pero que ya están fuera de acá fuera de la congregación que no seas el próximo que realmente seamos templo del Ruajacodis ahora así sentaditos yo me voy a levantar bendito es el Abacadosh y ha habido muchas peticiones ha habido muchas peticiones por oración para enfermos porque ciertamente bendito es el Shengadol de Yahweh ciertamente van pidiendo oración por los enfermos y nosotros como Roanim en el caso mío estamos obligados por amor no por obligación así sino por amor a orar por los por los enfermos entonces ahí tú sentadito todos los que estén enfermos de la Kehila local y de la Kehila mundial o si quieres aún más sanidad en tu cuerpo no vamos a hacer oración de fe eso tú ya tienes el compromiso de ser Kados Aleluya y que seamos templo del Ruajacodis mira los que somos templo del Ruajacodis porque aquí hay varios hermanos que estoy viendo que son templo del Ruajacodis le caemos muy mal a la gente